... Por sorpresa Zapatero anuncia nuevas medidas económicas... ...se acaba la ayuda de 426 euros a parados... ...se pone en marcha una rebaja fiscal a Pymes... ...que beneficiará a 40.000 empresas... ...y además van a privatizar el 49% de AENA... ...y el 30% de loterías del Estado. Así vamos a tomar medidas en relación con la rebaja fiscal... ...en el impuesto de sociedades... ...de igual manera dejará de estar en vigor... ...el programa extraordinario de protección por desempleo... ...inserción, el PRODI. Muy buenas tardes, con estas medidas sorpresa... ...el gobierno pretende favorecer la inversión económica... ...y el empleo, sobre todo en las pequeñas empresas... ...enseguida lo analizamos, vemos el alcance... ...y además hablamos de otros asuntos... ...hoy el consejero de Economía... ...ha pedido a los empresarios navarros... ...que tiren el carro de nuestra economía. Hay que ser líderes en cada una de las empresas que dirigís... ...y líderes también en el conjunto de la sociedad de Navarra... ...pues para mandar un mensaje de... ...digamos de optimismo, de seriedad... ...y de apuesta por el futuro. Los príncipes de Asturias dieron anoche su respaldo... ...a los emprendedores navarros... ...en el acto de entrega del Premio Nacional del Joven Empresario... ...animaron a seguir con el carácter emprendedor... ...y pragmático de los navarros. Los aspectos más polémicos de la ley de policías... ...no se pondrán en marcha después de que PSN... ...haya sacado adelante una enmienda en los presupuestos... ...que sólo UPN rechazó... ...dicen que el gobierno ha interpretado la ley de policías... ...de forma distinta a como ellos la ven. En aquel momento sí parecía que estamos hablando... ...en el mismo idioma... ...pero luego cuando se ha pretendido aplicar la ley... ...evidentemente no estamos hablando en el mismo idioma... ...y las pretensiones. Pues yo creo que extrañeza... ...del cambio de posición del Partido Socialista... ...respecto a esta ley. Todos con el lazo rojo en el Día Mundial contra el SIDA... ...en esta fecha se sigue apostando por el uso del condón... ...y por la realización de las pruebas de VIH... ...se han mantenido relaciones de riesgo... ...entre un 25 y un 30% de los infectados... ...no saben que lo saben. Y en deportes Osasuna respeta al FC Barcelona... ...pero no le teme, los rojillos son sabedores... ...de que si quieren tener alguna opción... ...para puntuar y mantenerse imbatidos el próximo sábado... ...esto pasa por robarles el valor. Zapatero minimiza los apoyos fiscales... ...a los pequeños empresarios... ...y retira los 426 euros... ...de ayuda a los parados de larga duración. Comenzamos. Canal 6 Noticias. Vera Villafranca. Nuestra primera cita nos lleva al Congreso... ...allí a primera hora de esta mañana... ...el presidente del Gobierno anunciaba... ...una rebaja fiscal en los impuestos... ...en el impuesto de sociedades... ...y un cambio en la definición de empresas... ...de tamaño reducido. Medidas que según ha asegurado... ...van a beneficiar a 40.000 pequeñas y medianas empresas. Esta situación no parece fácil... ...que se pueda crear empleo en España... ...y la pregunta que le hago es... ...si va a hacer usted algo... ...que permita a las pymes... ...sobrevivir y crear empleo. A esta pregunta respondía Zapatero... ...el Gobierno tiene previsto aprobar... ...el próximo viernes en el Consejo de Ministros... ...nuevas medidas económicas... ...entre las que se encuentra el fin de la ayuda... ...de 426 euros a parados de larga duración. Además, se va a adoptar el viernes... ...un paquete de medidas en relación con la rebaja fiscal... ...el impuesto de sociedades... ...y los tramos de impuestos reducidos. Así vamos a tomar medidas en relación con la rebaja fiscal... ...en el impuesto de sociedades. El primer tramo de base imponible... ...que tributa al tipo reducido... ...va a pasar de 120.000 a 300.000 euros... ...y se va a ampliar el concepto de empresa de tamaño reducido... ...por el volumen de facturación de 8 a 10 millones... ...esto va a beneficiar a 40.000 empresas... ...pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Además, como parte de las medidas para reducir el paro... ...el Gobierno también tiene previsto privatizar... ...una parte de loterías del Estado y de AENA... ...lo que supondrá la gestión privada... ...por régimen concesional... ...de los aeropuertos de Barajas y el Prat. ...porque usted ha estado instalado en la improvisación... ...en el bandazo, en la rectificación... ...hoy vamos a aumentar el déficit... ...mañana toca reducir el déficit... ...y hoy día sigue sin un plan económico global. Rajoy ha criticado que el Gobierno presente... ...el enésimo paquete de medidas... ...y ha recordado que a día de hoy... ...el Ejecutivo sigue sin un plan económico... ...que mejore la competitividad. Y aquí en Navarra... ...el Consejero de Economía del Gobierno Foral... ...ha pedido hoy a los empresarios de nuestra comunidad... ...que tiren del carro... ...en un contexto que ha calificado... ...de torbellino económico y financiero. Álvaro Miranda les ha hecho este llamamiento. Yo lo que os pido... ...veo que están aquí todos los directivos... ...de vuestras empresas en Navarra... ...yo lo que os pido es sangre fría... ...decisión, optimismo... ...como decía el presidente de la Cámara... ...y mirar hacia el futuro... ...yo creo que no hay empresas sin personas... ...aquí estáis vosotros que sois las personas... ...hay que ser líderes en cada una de las empresas... ...que dirigís... ...y líderes también en el conjunto de la sociedad de Navarra... ...pues para mandar un mensaje de... ...digamos de optimismo, de seriedad... ...y de apuesta por el futuro. El secretario de Estado de Cooperación Territorial... ...y el secretario de Relaciones Institucionales... ...del Partido Socialista Gaspar Zarrías... ...ha visitado hoy Pamplona... ...para comprobar el desarrollo de las obras... ...del Plan E en nuestra comunidad. En su visita ha cargado contra Rajoy... ...al que ha definido como el hooligan número uno... ...de aquellos que están atacando España. Ha criticado la aptitud, ha dicho... ...absolutamente irresponsable de la derecha... ...y del Partido Popular... ...ante esta crisis económica... ...y ha hablado de Batasuna... ...ha sido contundente y ha dicho... ...que ninguna triquiñuela va a servir... ...para que Batasuna pueda presentarse... ...a las elecciones de mayo. Es irresponsable que Rajoy se haya convertido... ...en el hooligan número uno... ...de aquellos que están atacando a España. Se haya convertido en el hincha número uno... ...de aquellos que están especulando... ...para hacer daño a nuestro país. No vale todo, no vale todo... ...no vale todo para llegar a la Moncloa. Hoy es el día mundial en la lucha contra el SIDA. Se estima que el 25% de las personas afectadas por VIH... ...no son conscientes de que están infectados. Esto significa que no reciben los tratamientos necesarios... ...para frenar una enfermedad... ...que si se trata adecuadamente... ...permite una vida prácticamente normal. En esta jornada todos han querido insistir... ...en la necesidad de hacerse las pruebas... ...si ha habido conductas de riesgo. Este año el tema central del Día Mundial del SIDA... ...está destinado a la concienciación pública... ...respecto de la infección... ...y a la promoción de la prueba del VIH. Una persona que piense que ha tenido relaciones de riesgo... ...aunque haga mucho tiempo, que esto hay que recalcarlo... ...aunque haga mucho tiempo... ...es importante que acuda a hacerse la prueba. Y es que se estima que el 25% de las personas... ...afectadas por el VIH no lo saben. Puede ser porque la persona crea que no va con la historia... ...o con ella porque sus relaciones son seguras... ...porque conoce con la gente con quien está. Pueden ser motivos también de miedos... ...pues a lo mejor aquella relación que tuve hace años... ...puede ser que tal, pero seguramente no... ...porque no quiere enfrentar la posibilidad siquiera... ...entonces por eso se mantiene ahí en oculto. En Navarra el pasado año se diagnosticaron 35 casos... ...de personas infectadas con VIH... ...y nueve de ellas con SIDA... ...que es la fase más grave de la infección del VIH. Es un perfil de personas que contraen la enfermedad... ...con relaciones sexuales. Más en hombres, aunque en mujeres está también aumentando bastante... ...más en heterosexuales que en homosexuales. La prevención vuelve a ser el arma más eficaz... ...para erradicar esta enfermedad. Pues esos son los pilares que tenemos para luchar contra esta enfermedad... ...entonces es básico, la prevención es fundamental... ...para cualquier enfermedad, vamos. El VIH hoy en día se ha convertido en una enfermedad... ...que con el tratamiento adecuado es una dolencia crónica... ...que no conlleva mortalidad. Sin embargo, a pesar de los avances médicos... ...la sociedad sigue teniendo la asignatura pendiente... ...con la discriminación hacia las personas infectadas. Cuando te preguntan a la gente... ...¿trabajarías con alguien que tiene tal? Pues se ve que hay porcentajes de población... ...que todavía no estarían a gusto, estarían incómodos... ...o sacarían su hijo del colegio... ...si hubiera un niño que vive con VIH en el mismo colegio. El uso del preservativo es la forma más eficaz de prevención de esta enfermedad... ...que ya ha matado en el mundo a más de 30 millones de personas... ...50.000 de ellas en España. Con motivo de esta fecha del Día Mundial contra el SIDA... ...el Parlamento de Navarra ha celebrado una concentración silenciosa... ...en colaboración con SARE y la Comisión Ciudadana Antisida... ...frente a la sede de la Cámara Legislativa. Con este gesto quieren dejar constancia del compromiso del Parlamento Foral... ...en la lucha contra esta grave enfermedad y el apoyo a los colectivos... ...que trabajan por su erradicación. En su discurso la presidenta Elena Torres ha recordado que próximamente... ...debatirán en la Cámara una modificación legislativa... ...en defensa de los consumidores y usuarios... ...para que dejen de tener validez todas las cláusulas o condiciones... ...que discriminen a alguien por ser seropositivo. Asistimos a un gran progreso farmacológico... ...que en teoría permite a las personas que viven con VIH y SIDA... ...desarrollar su vida y posibilitar su plena integración en la sociedad... ...pero lamentablemente se encuentran ante un clima de tensión... ...donde los prejuicios, el estigma y la discriminación asociados al VIH... ...merman sus oportunidades de acceso a la plena ciudadanía. Y anoche vimos también como las luces del Parlamento de Navarra... ...se apagaban para adherirse a la iniciativa Lights for Rights... ...dirigida a sensibilizar sobre el acceso universal y los derechos humanos... ...a las personas con VIH en el marco de la conmemoración de esta fecha... ...el Parlamento de Navarra ha celebrado esta iniciativa... ...y la concentración silenciosa de esta mañana. Se estima que en España entre 120.000 y 150.000 personas... ...están infectadas con este virus. El pasado año se notificaron en nuestro país más de 2.200 nuevos diagnósticos... ...como les decimos, alrededor de un 25 o un 30% de los infectados... ...no saben que lo son. Silencio igual a muerte. Esa muerte de la que algunos escaparon hace 20 años. Tuve el SIDA, vi la muerte, me salí, empecé el tratamiento nuevo. Seguir viviendo con esto es complicado, ¿no? Se puede, aquí estoy. Y hacerlo de la mejor manera. Esto no es el motor de mi vida. Yo soy otras cosas. Soy artista, soy una persona que ama a la naturaleza, a mi compañero. He aprendido a vivir y, no sé, a ser mejor persona. Es la cara, pero hay una cruz, la más visible en los cambios físicos. Hay gente que se ha querido suicidar porque no se reconocía en el espejo. La cruz más real, el repunte de nuevos casos. La gente no se muere de VIH si se diagnostica a tiempo. Entonces eso a la gente se ha relajado a nivel de prevención. La más cruel, la discriminación. El 20% de la población española dice que tendrían que nuestros nombres estar escritos en algún sitio para poder evitarnos. Queda demasiado por hacer. Los príncipes de Asturias y Viana asistieron anoche en Pamplona a la entrega del premio joven empresario concedido a la empresa Softonic de Barcelona. Don Felipe y Doña Leticia mantuvieron también un encuentro con la junta directiva del grupo AN que este año celebra su centenario. El intenso frío no disuadió ayer a los admiradores de los príncipes que una hora antes del acto se apostaron en las vallas de la plaza del Baluarte. No hubo paseo oficial y apenas se les pudo ver un minuto antes de la entrada al Palacio de Congresos. Allí se entregó el Premio Nacional al joven empresario a la firma de descargas de software Softonic de Barcelona. En medio de un escenario de crisis económica y desempleo, el acto de ayer fue un canto al esfuerzo de las pequeñas y medianas empresas. Ahora los empresarios que hoy se merecen nuestro reconocimiento y admiración son héroes, sí, héroes como los de los cómics, héroes que salvan con sudor y esfuerzo miles de puestos de trabajo. Hoy creo que se merecen un aplauso todos esos miles de jóvenes empresarios que están haciendo día a día un esfuerzo muy especial por nuestro país. Todos juntos lo haremos, si estamos unidos, todos podremos. El príncipe se refirió a la actual coyuntura económica y animó a seguir el carácter emprendedor y pragmático de la comunidad foral. Portáis a nuestro sector productivo ilusión, preparación e idiomas. El acto concluyó con una cena de gala y un café en el que los príncipes departieron con los invitados antes de regresar a la capital de España. Ya se lo adelantamos anoche. Una enmienda del Partido Socialista dentro del debate de los presupuestos de Navarra, apoyada por todos los grupos excepto por UPN, lleva a rectificar la polémica ley de policías. Hoy los regionalistas han criticado la postura del PSN. El presidente Sanz ha mostrado su gran decepción y ha dicho que lo que se pacta se cumple. Después de un mes de su aprobación de la firme convicción y unión de regionalistas y socialistas a favor de esta ley, y a pesar de la presión y protestas de policías, la ley será de nuevo modificada tras aprobarse en el debate presupuestario, una enmienda del PSN apoyada por el resto de grupos, a excepción de UPN. En aquel momento sí parecía que estábamos hablando en el mismo idioma, pero luego cuando se ha pretendido aplicar la ley, evidentemente no estamos hablando en el mismo idioma y las pretensiones del gobierno de UPN y las pretensiones del gobierno del Partido Socialista son otras. Así que ahora regionalistas y socialistas no hablan el mismo idioma y por tanto no se entienden en esta cuestión. Para UPN el cambio de postura de PSN podría ser una cesión a la presión. Que se pueda legalmente no aparecer la ley indicada para meter este tipo de cosas, pues yo creo que extrañeza del cambio de posición del Partido Socialista respecto a esta ley. Ahora las modificaciones en el texto reconocen la compensación en horas o dinero por la superación de pruebas físicas, la libre designación sólo en determinados casos y la eliminación de que los jefes de servicio puedan modificar los calendarios. Por tanto en este momento entendemos que una parte, no todas, de las reivindicaciones del colectivo policial del conjunto de la comunidad foral de Navarra han sido atendidas. Se ha reconducido una situación errónea y equivocada por parte de UPN y del Partido Socialista. Y desde luego este partido no va a ser cómplice que a nadie se le cercene un solo derecho laboral o se le toque dinero que se está ganando honradamente. Nosotros hemos mantenido las tesis que mantuvimos cuando defendimos la proposición de ley o las enmiendas presentadas a la proposición de ley y el que ha cambiado evidentemente ha sido el Partido Socialista. Así, de forma un tanto sorpresiva, el PSN enmienda una polémica ley a la que dio su respaldo 45 días atrás. Además hoy también hemos escuchado al líder de los socialistas, Navarros, pronunciarse sobre las enmiendas a los presupuestos que se están debatiendo en la Comisión de Economía. Ha criticado a Navarro Abay después de que la coalición haya anunciado que no va a votar ninguna enmienda socialista. Les ha dicho que pierden una oportunidad para influir en las cuentas. Navarro Abay en el momento que puede tomar decisiones en el Parlamento, con sus votos, le da vértigo. Navarro Abay es una formación que está en derribo, que no tiene una orientación clara. O sea, producto de esa falta de orientación hace que cometan errores tan de bulto como los que cometieron presentando las enmiendas. El temporal de frío y nieve sigue azotando Navarra, sobre todo en los puntos más altos de la comunidad. En Urbasa ha estado toda la mañana comprobando los efectos de la nieve nuestro compañero Fermín Las Peñas. Buenas y frías tardes, Fermín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde el Alto de Urbasa, como podéis comprobar, el manto blanco sigue cubriendo esta zona de Navarra. De aquí la nieve todavía no se ha ido y tardará en irse porque a lo largo de toda la mañana ha estado nevando sobre este punto de la comunidad. Un punto en el que además la temperatura mínima registrada esta noche ha sido de 4 grados bajo cero. La nieve que ha puesto en dificultades en algunos momentos la carretera, por eso han sido necesarios el paso de los quitanieves para limpiar y despejar esta carretera. También nos comentaban que ha sido una noche bastante fría, aunque eso sí, a algunos animales no les importa que haga nieve, que haga frío, porque ellos siguen saliendo a hacer su vida habitual. Eso sí, los humanos tardamos un poquito más en subir hasta este punto, que hoy está muy despejado. Poca gente la que se ha atrevido a subir aquí a Urbasa, pero eso sí, nos hemos encontrado bellas estampas porque la nieve siempre nos deja unas imágenes estupendas, maravillosas y sobre todo para disfrutar. Aunque eso sí, con el coche hay que tener mucho cuidado, hay que extremar la precaución. Si se van a acercar hasta este punto, lo he dicho, mucho cuidado con el coche, disfruten de las imágenes y sobre todo, y si son senderistas o montañeros, mucho ojo con separarse de la carretera, porque no sería el primer caso que tenemos que lamentar en un invierno de extrañas desapariciones. Pero eso sí, vengan a disfrutar aquí a Urbasa, nosotros lo hemos hecho y las estampas son realmente maravillosas. Gracias Fermín, y ahora a abrigarse. Ahora nos quedamos en Pamplona, la reurbanización de la Plaza de la O con todo su conjunto ya ha terminado, aunque queda pendiente una pequeña parte de la restauración del lienzo de la muralla. Cuando culmine el Ayuntamiento de la Capital, habrá logrado rehabilitar el recorrido peatonal completo del paseo de Ronda, eliminando las barreras arquitectónicas de este espacio que conecta con el Parque de la Taconera, la zona verde más antigua de la ciudad. Las obras han requerido una inversión de 1.800.000 euros que ha venido a cargo del Plan E de este 2010. Esta mañana han visitado la zona los miembros de la Comisión de Urbanismo y la delegada del Gobierno. Y ahora vamos a hablarles de un estudio que demuestra que los jóvenes españoles son los que más permanecen en toda Europa en casa de papá y mamá. Tres de cada cuatro menores de 30 años todavía están en el hogar materno. En casa de papá y mamá, ¿hasta cuándo? Hasta que tenga un trabajo en condiciones y dinero para poder irme, pero está jodida la cosa. Aquí a dos años como mínimo. Yo ya me quería haber ido, él me quería haber ido, pero no se puede. Tres de cada cuatro menores de 30 años permanecen en el nido. Esto es todos los 40, va para largo. Alegan motivos económicos, pero en el último año solo un 2% de los emancipados ha tenido que regresar a la sopa boba. Está muy bien, lo bueno que es tener la comida preparada cuando llegas a casa y eso. Son una carga económica de otro tipo, de todo, pero que como son tuyos. Los progenitores además dan facilidades. Le llaman la cultura de la negociación. No nos vamos, pero sí que negociamos con nuestros padres. Por ejemplo, traigo a mi pareja a casa. Me pasa el intras como yo quiero. El coche también me lo pagan a ellos ahora mismo. También hay quien da el paso y Lorena cumple el perfil. Mañana es día a uno y empiezo. Mañana me independizo ya, oficialmente. Mujer, mileurista, 25 años y sobre todo, se va, pero no para ser independiente, sino para vivir en pareja. Enseguida vamos con todos los deportes. Les hablaremos del nuevo reconocimiento para el montañero navarro Miquel Zabalza. Por tercer año consecutivo ha recibido un galardón por la parte de la Federación Española de Deportes de Montaña. La subida al Broad Peak sigue dándole prestigio. Y después nos iremos hasta Itaroa para darle la bienvenida a la Navidad. Allí pueden verse los trabajos finalistas del concurso de decoración de bolas navideñas que inunda estos días sus pasillos de luz y color. Enseguida nos adelantamos a la Navidad, pero antes nuestra cita diaria con el deporte. Pensad en el futuro y relajaos. Sentid como la tranquilidad fluye por vosotros. ¿Os vais a imaginar? Un 6. El 6% de interés garantizado los tres primeros meses. Del plan de previsión asegurado RGA garantizado. Sentid la tranquilidad en vuestras manos. Planes de pensiones y previsión de caja rural. Tu futuro está en nuestros planes. Segunda sesión de entrenamiento de Osasuna en Tajonar. Pensando al 100% en el próximo rival. Ahí es nada, el FC Barcelona. Hoy ha pasado por rueda de prensa Monreal, que ha vuelto a recalcar que respetan al rival, pero que no le temen a pesar de su buena forma. Muchos seguidores osasunistas estarán temerosos de recibir este Super Barça que encandila y maravilla cada partido que disputa. No es, sin embargo, la actitud de los jugadores rojillos. Recuerdan que los partidos ante los grandes se les dan bien y que esta vez no tiene por qué ser al revés. Conseguimos en extremis ese último gol que nos dio un punto y la verdad que yo creo que hicimos un buen partido. Entonces en ese sentido intentar salir de la misma manera a no dejarles que estén a gusto dentro del campo porque si están a gusto ya vemos lo que hicieron el otro día con el Madrid. Monreal revela además que la fórmula para superar al conjunto de Pep Guardiola pasa por juntar las líneas cuando aprietan los culés y ser generosos en el juego. No destaca ningún jugador por encima de otro, sino el bloque en su totalidad. Apretándolos y nosotros una vez que tenemos la pelota pues intentar no perderla lo antes posible. Tenemos que estar nuestros junticos, dejarles los menos espacios posibles. Respecto al parte médico, Damia se ha entrenado en solitario mientras que Aranda, un día más, ha trabajado de forma individual con el readaptador físico del equipo. Rupert, por su parte, sigue con su particular proceso de recuperación. Ya esta tarde se disputa en Estella el partido de vuelta de la Copa Federación que enfrenta a Lizarra con el Palencia. Los navarros necesitan ganar este choque porque hace 15 días cayeron por la mínima. El 2-1 de la ida no es un mal resultado para los albiazules aunque deben imponerse a un rival de segunda división. El encuentro se disputa esta noche a partir de las 8 de la tarde en el Estadio Estelles. Seguimos hablando de campeones porque el montañero navarro, Miquel Zabalza, ha recibido por tercer año consecutivo uno de los premios de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Es su tercer galardón consecutivo, esta vez en la categoría de Himalayismo por su primer ascenso al Broad Peak Norte el pasado verano. Ya en el 2008 recibió un reconocimiento por su expedición al Hanserbrunn y el año pasado por haber hollado la ruta del Sackleton ubicada en el Valle de Izas, en Huesca. Por lo tanto, felicidades de nuevo para Miquel Zabalza. Y ahora les hablamos de un deporte que se adecua al frío que estamos viviendo en los últimos días. Nos referimos al campeonato de España de trineo con perros que se ha celebrado en la localidad soriana de Vinuesa durante el pasado fin de semana. Un campeonato que ha tenido gran presencia en Navarra con la victoria de Javier Alemano en triciclo con cuatro perros, de Óscar Fernández de Prado en la categoría de seis perros nórdicos y Jorge Ibáñez en cuatro perros nórdicos. Por su parte, la Navarra Adriana Antolín fue segunda en la categoría de seis perros. La competición disputada a dos mangas estuvo marcada por el frío que dejó las pistas duras y los tramos de agua con algunas zonas heladas, dando así espectacularidad al trazado. Y ahora nos centramos en pelota porque el frontón Euskal High no va a coger finalmente las semifinales del torneo de parejas de remonte. Un problema con la calefacción va a impedir que acojan estos enfrentamientos. La empresa organizadora Oriamendi ha intentado solventar el problema sin éxito después de que los especialistas en este tipo de infraestructuras les comunicaran que sin calefacción propia era imposible que se disputaran los encuentros con las bajas temperaturas de los últimos días. Así las cosas, el Galarreta será el escenario que albergue este viernes las semifinales y la final previsiblemente el día 18 de diciembre. Pensad en el futuro y relajaos. Sentid como la tranquilidad fluye por vosotros. ¿Os vais a imaginar? Un 6. El 6% de interés garantizado los tres primeros meses. Del plan de previsión asegurado RGA garantizado. Sentid la tranquilidad en vuestras manos. Planes de pensiones y previsión de caja rural. Tu futuro está en nuestros planes. Cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de arbolado en nuestro planeta. Ni qué decir tiene que los árboles son necesarios para la regulación del clima, contribuyen a la biodiversidad, controlan el efecto invernadero, disminuyen la desertificación y favorecen, por si todo lo demás fuera poco, la fertilidad agrícola, por mencionar solo algunos de sus beneficios. Hoy, precisamente, para preservar nuestros árboles, les hablamos de una iniciativa que insta a recuperarlos. Para ahorrar con Iberdrola el 30% del fijo del gas y el 10% del de la luz, ¿tengo que tener un molino en mi casa? No. Es tan sencillo como llamar al 900 225 235 y contratar luz y gas Iberdrola. Hoy queremos hablarles de una iniciativa que hemos encontrado en la red y que anima a plantar árboles. Se trata de www.pastordearboles.com. Desde allí se pretende contribuir al objetivo de Naciones Unidas para el Medio Ambiente de plantar mil millones de árboles en el mundo cada año. En esta página, los que quieran puedan registrarse y enseñar qué árbol y dónde lo han plantado. Además, muestra consejos para la plantación y anuda y anima a cuidar los espacios arbolados. Para ahorrar con Iberdrola el 30% del fijo del gas y el 10% del de la luz, ¿tengo que tener un molino en mi casa? No. Es tan sencillo como llamar al 900 225 235 y contratar luz y gas Iberdrola. Bueno, hemos comenzado el día con chubascos y nieve en cotas bajas, pero para esta tarde disminuyen de forma clara las precipitaciones. Mañana frío y más nevada, sobre todo en la zona norte, esperando al viernes, que será el día más complicado con la nieve. Mañana estará muy nuboso en el Tercio Norte con chubascos débiles y moderados que pueden ir acompañados de tormenta y precipitar granizo en el extremo noroeste. En el resto del cuadrante noroeste estará nuboso con chubascos débiles. En la zona centro y mitad peninsular habrá intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso en la vertiente con chubascos débiles y dispersos, más probables en Andalucía y zona del Estrecho, donde podrían ser localmente moderados. En Baleares habrá chubascos débiles localmente moderados y con posibilidad de ir acompañados de tormenta y de granizo. En Navarra tendremos en la zona norte y noreste muy nuboso con chubascos intermitentes, localmente tormentosos y con granizo de nieve en torno a los 200-300 metros. En el este y sur habrá predominio de las nubes con brumas y nieblas sin descartar algún chubasco débil y disperso de nieve en torno a los 300-400 metros. En la zona oeste y centro habrá brumas y nieblas con predominio de la nubosidad que podría dejar chubascos intermitentes más probables hacia el norte con la cota de nieve en torno a los 200-300 metros. Los vientos del oeste flojos, las temperaturas sin grandes cambios o en ligero descenso las mínimas. El ingeniero Pamplones Javier Manterola ha recibido este mediodía la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes. El premio reconoce su aportación a la ingeniería civil y su integración en la naturaleza. Actualmente el ingeniero Navarro está inmerso en la obra del Puente de la Pepa en Cádiz, su proyecto sin duda más ambicioso. Es autor de 230 proyectos de infraestructuras constructivas. Diseñó, entre otros, el Puente Euskalduna de Bilbao y la Glorieta y Puentes sobre la Autovía a su paso por Cizur. En su larga trayectoria ha recibido premios tan relevantes como el Nacional de Ingeniería del Ministerio de Fomento o el Premio Príncipe de Viana de la Cultura en el 2005. Y ahora nos vamos hasta el Centro Comercial Itaroa que tras el éxito del año pasado ha vuelto a organizar nuevamente el certamen artístico para decorar mediante pinturas, collage o elementos ornamentales bolas de calado navideño. El objeto de este concurso es colocarlas después como parte de su decoración tradicional de Navidad. La creatividad de los 15 finalistas puede apreciarse ya estos días en el Centro Comercial. Durante las Navidades habrá un proceso de votación popular y se determinarán los ganadores. Habrá premio para todos los finalistas y el ganador absoluto se llevará 600 euros. Con estas imágenes de la Navidad adelantada nos marchamos. Más noticias a las 9. Adiós.